Bueno, pues empecemos con la columna, Danita, porque en cualquier momento se va a tener que subir al avión y dejarnos porque los aviones no esperan a que los Daniela termine. Bueno, yo voy a leer mi columna que... Pero prende la cámara. Ah, es que me toca... ¿No se puede al mismo tiempo? Creo que no, si me voy... Un segundito, un segundito ya para que me puedan ver. Mientras conseguimos una segunda pantalla para leer la columna, ¿cómo has estado tú? Yo se la puedo proyectar, Anita. Ya aquí, no se preocupen. Este domingo es muy especial para muchas fes religiosas. Es el domingo de resurrección para los católicos. También para las iglesias cristianas tiene un especial significado. Para los musulmanes están ellos en la mitad del Ramadán, que termina el primero de mayo. Para los judíos es el ceder de Pesach, la celebración de la Pascua. También coincide en estos días, muchos años coinciden, algunos no, porque el calendario hebreo es lunar, no solar, como es el calendario que usa la mayor parte del mundo. Listo, esta columna habla un poquito también de la fe, por los lados. Se llama El Clóset del Astor. Y tiene una dedicatoria para mi otro Daniel, porque mi vida está rodeada de Danieles maravillosos. Y este es otro Daniel, quien siempre ha estado a mi lado y a quien debo tanta felicidad. Él sabe quién es. El Astor Plaza es un teatro bogotano que fue fundado en 1979 por la familia Cefair, con la esperanza de llevar a la capital lo que llamaban el Eurocine y aportar muestras de cinearte al país. Así fue por décadas, hasta que la llegada de otras plataformas que ofrecían más opciones diezmaron su público. Tras un proceso de renovación, El Astor logró quedarse. Se reinventó y transformó su oferta para convertirse en un escenario donde hoy pueden verse todo tipo de eventos, hasta conferencias. En la pasada madrugada del 10 de abril, al frente de este emblemático lugar de la cultura bogotana, tuvo lugar una persecución a una pareja homosexual. Varios testigos ya han relatado a medios de comunicación lo que parece la comisión de un crimen de odio, pues dos tipos se acercaron a la pareja que esperaba un carro para gritarle improperios y golpearla. Afortunadamente, otras personas y algunos vecinos del lugar se solidarizaron para detener la agresión, hasta que las víctimas pudieron resguardarse en el teatro. Esa triste noche, El Astor se volvió en un clóset momentáneo al que una pareja gay fue conducida a la fuerza para sobrevivir. Al parecer, por lo menos uno de los agresores pertenece a un grupo neonazi y ha sido denunciado en el pasado por crímenes semejantes, ante la mirada complaciente y silenciosa de las autoridades. No sorprende ese letargo de la fiscalía, pues Colombia es uno de los países latinoamericanos donde reina una de las más violentas expresiones de la homofobia. Líderes de esta comunidad son asesinados sistemáticamente y episodios de violencia en su contra son registrados mensualmente a nivel regional y nacional, sin que nada les ocurra a los agresores. Como lo dijo la Organización Colombia Diversa, el 2020 fue el año con la cifra más alta de violencia policial, asesinatos y amenazas contra las personas de esta minoría. ¿Y qué curiosa es esta forma particular de odio? Las ciencias sociales han estudiado hasta el cansancio los fundamentos de la homofobia y de todas las maneras de rechazo a la comunidad LGBTIQ, porque si resulta extraño el asunto de andar escupiendo rencor y ociferando en contra de un aspecto tan personal de un ser humano, ¿por qué habría alguien de molestarse hasta el extremo de ejercer violencia contra otro, con base en quien decide amar o llevarse a la cama? ¿Qué le importa? Y la respuesta es inequívocamente la misma. La homofobia es una forma de odiarse a sí mismo, porque casi siempre las personas que la profesan y practican luchan ferozmente contra sus propios deseos o tendencias reprimidas. Es un fenómeno que parece quedarle como anillo al dedo a este país, que si algo sabe es no quererse. Una sociedad que persiste en la violencia, en la distorsión del otro y de sí misma. Una comunidad compuesta de individuos incapaces de reflexionar sobre sí mismos, mirarse al espejo y aceptarse. Los ejemplos pululan. Uno de ellos es la homofobia profesada desde el púlpito de la fe católica, pues ella es precisamente la incapacidad de esa institución de entenderse, de asumir que muchos hombres han elegido vestir la sotana por el temor a amar en libertad, un perjuicio precisamente alimentado por los dogmas del Vaticano, el círculo vicioso del odio, del temor y del aplastante efecto del clóset como opción de vida. Otro caso es el de los padres que desprecian a su hijo homosexual, que están también no odiándose a sí mismos, a su legado y a su sangre. Por supuesto, algunos dirán que de ciertas posiciones de rechazo conceptual a agredir a alguien en la calle hay mucho trecho, cierto y falso al mismo tiempo. Las formas de relativizar el acceso a derechos y oportunidades a la vida en sociedad son el camino que permite defender la idea de que las personas de la comunidad LGBTIQ son ciudadanos de menor categoría y por esa vía es más fácil justificar la violencia en su contra. A menudo la antipatía profesada conduce a la hipocresía o a la contradicción. Así ocurre con las posiciones del candidato Federico Gutiérrez, el único de los realmente opcionados que dice estar en contra de la homofobia, pero pregón en contra de la adopción para parejas del mismo sexo. La erradicación de la homofobia es un asunto trascendental para la protección de los derechos humanos en Colombia. Debería ser tema esencial en la campaña electoral, pues la persistencia de esta forma de odio es una justificación de la violencia en general. Además, sería un paso importante para acabar con el odio en sí mismo que en tan diferentes expresiones milita en nuestra quebrantada sociedad. Que el respeto e inclusión real de esta comunidad sirvan para repensarnos, para entendernos en un nuevo contexto. Imitemos al Astor, que supo cambiar y persistir, que ese teatro chapinero uno no haga nunca más de closet fugaz y que cesen aquellos sumergidos en la inquina propia, reducidos a empuñarla para dañar a quienes eligen vivir y amar en libertad. Eso es. Mil gracias, Ana Bejarano. Gran columna y un muy buen tema de reflexión. La homofobia presente en la sociedad colombiana y en el mundo entero. Mientras estabas leyendo la columna, llegó nuestro invitado de hoy, a quien les quiero presentar. Es el padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, filósofo, teólogo, un hombre de una inteligencia deslumbrante, doctor en ética y nadie más apropiado para hablar de estos temas y en esta fecha que el padre Novoa. Buenos días, padre. Daniel, qué gusto verte. Acuérdate de que la última vez que nos encontramos fue en Miami. Sí, padre, lo recuerdo. Muy generosamente me invitaste a iniciar el programa que relevaba al famoso don Francisco. Daniel Samper, muy buenos días. Ana Bejarano, Andrés Barajas, muy buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Permítame un comentario sobre la homofobia. Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Estamos en una sociedad, Colombia es una sociedad homofóbica, no solamente homofóbica, es una sociedad machista, es una sociedad clasista. Totalmente de acuerdo contigo en esa crítica a la homofobia. Decías que la homofobia era típica del Vaticano. Yo te invitaría a que maticemos un poquito esa afirmación. Y entonces, quien la matiza es el Papa Francisco, ¿no? Dos puntos, comillas. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Afirma el Papa Francisco con gran valentía. Papa Francisco ha recibido en audiencia personal a varias parejas transexuales. Una de ellas rechazada en una diócesis de España por sus parroquianos. El párroco, sin lugar a dudas, apoyando a esta persona transexual, le escribió al Papa que estaba siendo excluida por sus parroquianos y el Papa la recibió. Ha insistido mucho el Papa respecto a los transexuales que debemos respetarlos, acogerlos, apoyarlos y no discriminarlos. Igual lo ha dicho y lo practica tanto con los homosexuales como con los heterosexuales. Entonces, Ana, digamos que maticemos, yo no diría que hoy por hoy la homofobia es típica del Vaticano, pues por lo menos la persona del Papa de homofóbico no tiene nada. Francisco es un anti-homofóbico militano. Sí, hay algunos sectores de la Iglesia Católica que por desgracia todavía lo son, pero yo diría que van de salida. De todas maneras, mi querida Ana, totalmente de acuerdo contigo, estamos en una sociedad homofóbica y ciertamente la homofobia y el Evangelio no tienen nada que ver. Sin lugar a dudas, todos los excluidos son preferidos de Cristo y por ende los homosexuales, los transexuales, las lesbianas, son personas particularmente preferidas por Jesús. Gracias.